En el barrio Colombia, en un local comercial de la calle 50, un empresario ha denunciado la forma en la que un sujeto ha hurtado un artículo que se encontraba al exterior de un establecimiento. En las cámaras de seguridad, se observa cuando el hombre llega al lugar, coge un ventilador y se lleva en sus manos el equipo electrónico como si nada. En el local se encontraba una asesora de las que nos colabora como tal. Ella está atendiendo dos clientes en la parte de adentro del local. En los videos y en las fotos se observa que el muchacho pasa, se queda mirando, se queda parado en una esquina un rato y luego de que queda solo la calle como tal, toma la decisión de arrebatar el ventilador y llevárselo. En la publicación que se hicieron, hay mucha gente que manifiesta haber sido víctima de este mismo sujeto. Entonces, esa es la denuncia que yo quise hacer para que estrememos las medidas de seguridad ya que la delincuencia se ha disparado en la ciudad. El comerciante asegura que no es la primera vez que se presenta este tipo de robos por este sector. Asimismo, envía un llamado a las autoridades para que hagan control y vigilancia en los locales comerciales de la calle 50.